Hola amigos de Ciclismo en Grande, hoy tenemos un resumen de lo que nos han dicho algunos de los protagonistas latinoamericanos del pelotón que comienza este sábado la edición de la Vuelta a España en la ciudad de Burgos Ciclismo en Grande regresa con las mejores transmisiones A partir del 13 de agosto el Tour del Avenir Y a partir del sábado 14 de agosto la Vuelta a España Y velo con Rubencho Hernán Coral Lucho Escobar Nieves Moya Chemo Quirós Edgar Pegatina Montoya Julio Baca Y los profesores Luis Fernando Saldarriaga y Ángel Yesir Camargo Te esperamos para seguir creciendo Ciclismo en Grande Tenemos a David Andrés Camargo, a Sebastián Molano, a Superman López, también a Richard Carapaz Y por supuesto al gran Egan Bernal Esto es lo que nos han dicho Richard Carapaz campeón olímpico ¿Cómo suena eso venir a la Vuelta a España contra el antetítulo? Sí, bueno, para mí la verdad que es un orgullo, sobre todo llevar este, portar el dorado en estas competencias para mí es vital y sobre todo muy emocionado ¿Cómo ha sido la inspiración porque hiciste el tour, luego hacia los olímpicos, poco tiempo para recuperarte? Sí, bueno, al final hemos estado siempre en un buen nivel, después del tour fuimos rápidamente a Tokio y yo creo que hemos sido conscientes de hacer una muy buena presentación y luego pues hemos venido ya otra vez aquí a Europa e intentar recuperar lo mejor posible y venir de camino aquí. Así que nada, pensamos siempre en hacer una buena presentación. El último año estuve muy cerca, ¿no? Y bueno, este año pues intentar hacer lo mejor posible también. Richard, este año venís con un equipo enormemente poderoso, una mezcla de juventud y veteranía, contigo, colega, Richardo. Dijiste esta mañana que un objetivo es una etapa, pero también la general supongo. Sí, bueno, ¿no? Al final, mira, tenemos opciones y bueno, ¿no? Yo dentro de lo personal pues me he marcado eso, ¿no? De ganar una etapa, mira, esta es la cuarta presentación en Vuelta a España y siempre me he quedado tan cerquita, ¿no? De poder conquistar una etapa. Y bueno, este año yo creo que tengo la motivación de poder hacerlo y bueno, ¿no? Pensando siempre intentar hacer lo mejor posible de cara a la general también, ¿no? Bueno, al final tenemos varias opciones, yo soy una de ellas y bueno, dentro de lo que cabe intentar hacer lo mejor posible. ¿Cuál ha sido la recuperación? ¿Sientes que el COVID que hablamos la otra vez en el turno de trans que sigue afectando? ¿El gas te sientes al cien por ciento? Bueno, ha sido un año complicado y eso, pero al final en este último bloque de entrenamiento de cara a la vuelta pues me sentía bien y esto y veremos en carrera, ¿no? Yo creo que ya dentro de poco arrancamos y estamos bien, ¿no? Yo creo que esperar que todo marche bien y los chicos están motivados, así que vamos con muchas ilusiones. Miguel Ángel, el haber firmado por dos temporadas más me da mucha tranquilidad y hay confianza en los dos partidos. Sí, la verdad que sí, yo creo que seguimos teniendo esa confianza y la idea es ir motivados con mucha ilusión como siempre y hacer las cosas bien. Al final tenemos una vuelta por delante y yo creo que es la última grande, la última oportunidad para poder hacer bonitas cosas. Hola a todos, primero que todo les agradezco a Dios por esta bonita oportunidad, un sueño más que se nos está haciendo realidad, estar en una grande y nada, vamos a dar lo mejor y a disfrutarnos del día a día, agradecerle a toda mi familia, a cada una de las personas que me han apoyado siempre y nada, vamos a dar lo mejor y a disfrutar. ¿Cuál es tu objetivo aquí en la vuelta o en los objetivos del equipo? El objetivo principal yo creo que para mí, terminar la vuelta, pero pues tratar de hacer algo, no pasar la vuelta en vano y aportarle al equipo lo más que pueda y ya, eso sería insensual para mí. ¿Cómo te dio la noticia Juan Magalhate de que ibas a estar en esta vuelta? Juan Magalhate de que ibas a estar en este país, Juan Magalhate de que ibas a estar en esta vuelta y me dijo que había la posibilidad de venir, ya en días pasados me confirmó que había la posibilidad de venir y nada, yo creo que tanto como él como el equipo apostó por mí y yo creo que vamos a dar lo mejor para que esto no pase en vano. ¿Pudiste hablar con Rigoberto y con Sergio? No, no, yo no he hablado con ellos, pero yo creo que vamos a hacer lo mejor. Bueno, cuéntanos, ¿cómo es estar con Karti? Que el año pasado hizo una excelente actuación y me imagino que este objetivo es arte. Sí, yo creo que es un gran corredor, el cual se siente muy bien y vamos a trabajar todo en conjunto para él, como un equipo, bien unidos y apostar todo por él. ¿Tendrás posibilidad de luchar por una etapa que le llenaría de ilusión? Y pues vamos a ver el día a día, pero mi ilusión es ganar etapa, vamos a ver qué nos trae la vida y a disfrutar el día a día. Gracias, disfrutarlo, gracias. ¿A qué estaremos? Bueno, muy bien, creo que estoy bien. Después del COVID hicimos Burgos y bueno, yo creo que llegó bien a la vuelta, pero bueno, vamos a ver, hay que ir el día a por día. Yo creo que todos vamos a tener nuestra oportunidad, es un equipo muy fuerte y finalmente yo creo que eso cuenta muchísimo, es un gran punto a nuestro favor, así que yo creo que es algo bueno. Con Otan, con Blanco, ¿cómo lo ves? ¿Lo busciste ahora en Blanco? Sí, es una subida muy dura, seguramente se van a marcar algunas diferencias ahí, pero bueno, igual después van a quedar bastantes etapas donde se pueda hacer algo. A partir de este sábado y con una contrarreloj de 7,5 km que sale de la Catedral de Burgos, tendremos todos los alicientes para ver una gran competición de ciclismo durante 21 días que terminará en otra catedral, la de Santiago de Compostela y también con una contrarreloj. Todo eso lo estaremos debatiendo y se lo estaremos contando en ciclismo en grande. Mientras tanto, un saludo.